¿Han secuestrado? Dividi, CD... No entiendo esas cosas... Ah, ¿estamos acá? Yo no sé si puedo hablar... No, no, pero ¿qué fue lo que vio? Sí, una CPU, DVD, CD, esas cosas... y documentación nada más. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Cómo es su nombre? Fernando me llamo yo, 6 horas. ¿6 horas estuvo? ¿Qué venía caminando? Venía caminando y bueno, como es carga pública no me quedó... ¿Y aquí estaba usted solo o qué otras personas estaban? Solo, solo, solo. Había otras señoras también. ¿Vios se secuestraron armas de fuego o algo? No, nada, nada. ¿Personas detenidas? Nada, nada. ¿Qué se llevaron? Lo que yo te dije, lo que yo... CPU, celulares, DVD, MP3, esas cosas... ¿Dinero? No. ¿Nada de dinero? ¿Había alguien de la familia Sala? Estaba el señor Noro, mi esposo. ¿Y qué era lo que decían? Y los abogados de esos. ¿Qué era lo que decían? Nada, no. Estuvo todo tranquilo, fue todo tranquilo. Ningún problema. No. No. No.